Nos sentimos muy bien porque es la primera experiencia que vamos a tener con un club y esto puede ser que sea un disparador para las próximas visitas. Y en este caso, la charla que podemos llegar a tener son experiencias y le queremos mostrar cómo hemos superado nuestros problemas y que una cuestión deportiva los aliente también para que ellos puedan superar una barrera que a lo mejor se pongan sin querer. Yo creo que agregándole un plus de motivo a esto los puede ayudar. Para mí es una motivación muy grande, es un orgullo muy grande como argentino. Lo vivo y miro las imágenes y sinceramente dan ganas de llorar. Nosotros en el fútbol a veces decimos hoy no jugamos la vida, títulos que tiramos nosotros. Hoy es una guerra y sinceramente viendo toda esta realidad lo nuestro está muy lejano a esa metáfora que significa vamos a la guerra o esto nos jugamos la vida. Esto nos motiva porque nos hace chiquititos nosotros. O sea, nosotros la realidad que estamos viviendo es chiquitita a toda esta. Es nuestro sostén de vida esta profesión, la nuestra, la deportiva. Pero nos ayuda muchísimo porque nosotros esta noche tenemos una final, tenemos una guerra, como quien dice, futbolísticamente hablando. La tomamos como tal y esperemos que empecemos a ligar, esperemos que nos cambie el aire, que nos cambie esa racha que todo en la vida a veces la estamos pasando que es la mala y que las buenas siempre están por venir y esperemos que a través de esta reunión que tenemos ahora con ellos y de este partido importante que tenemos esta noche podamos ir cambiando esa mala racha que hoy tiene Ferro. Es muy lindo compartir un momento con ellos, es una muy linda experiencia. Muchas veces al jugador de fútbol se lo toma por logros deportivos como héroes y bueno, lejos estamos de serlo. Son ellos quienes dieron la vida por nosotros, es lindo interiorizarse de nuestra historia. Así que nada, muy lindo y muy orgulloso de poder compartir con ellos en este momento y de primera mano saber y escuchar lo que ellos vivieron, que realmente sí fue poner el pecho por la patria, por el país.